Jamás, por lo menos desde que yo me conozco, el sector agropecuario había tenido la prioridad que hoy tiene. Creo que en el mejor de los casos habíamos podido meter cuatro, cinco, seis artículos. Aquí van, y ahí está la cifra, van 23 artículos propuestos por nosotros. De esos 23 artículos van 12 sobre reforma agraria. ¿Cuál es el sentido? Agilizar la reforma agraria, hacerla más transparente. La reforma rural integral es el punto uno de la banda, que implica una serie de compromisos de los cuales la mayoría son del Ministerio de Agricultura y de sus entidades. Reforma rural integral implica reforma agraria, implica adecuación de tierras, implica aumento de la producción, implica comercialización, implica todas esas cosas que se han hecho. Y el grueso es nuestra responsabilidad, aunque ahí hay responsabilidades, por ejemplo, de transporte y de otras instituciones. Gracias.